La historia que viviremos a continuación nos habla de retribuir y también confiar. Jorge Migueles recorrió el mundo gracias a una buena decisión y también vuelve a reencontrarse con el lugar que lo recibió y acogió cuando tan solo tenía ocho años de edad. Aquí está la historia. Soy de Loprado, nací hoy criado ahí toda mi vida. Muy desordenado, no me enorgullece para nada. Hasta el día de hoy me complica todas las cosas que son tan cuadradas, me descoloca. Fue un 14 de agosto del año 96. Iba con mi hermana mayor, o sea, mayor entre comillas, porque yo tenía ocho y ella tenía diez. La micro se subió como a la cuneta, remesió y ahí yo caí desde el daño hacia afuera. Me agarró el pie y me lo trituró. Fue un accidente bastante serio, traumático en todos los aspectos. Pero pasó. Lo único que sabía va a ir a la Teletón, te van a hacer terapia, te van a pasar un pie. Chao. Lógicamente, pues cuando entré me di cuenta que era todo un mundo mucho más amplio de lo que uno había por televisión. Wow, este es la Teletón. Y ahí te da ese cachetazo de realidad, que de repente uno dice, ¿por qué me falta una pierna a mí? Y miraba ahí, 30 segundos, te das cuenta que tú traes un granito de arena en la playa. En el área de deporte de Teletón hice básquetbol, o atletismo con bastones. Y después abrieron otra actividad. O sea, yo me inscribí primero. ¡A la nieve! Me caía cada rato. Después ya como el segundo o tercer día ya y andaba por todos lados ya. La primera vez que subí yo volví. Yo soy esquiador, esto es lo mío. Me invitaron a participar a dos Juegos Paralímpicos. Renuncié al trabajo, estaba a la universidad congelé. Me fui con una mochila a farellones. Y empezamos hasta poquito, hasta poquito, hasta poquito. Serían más profesionales, más profesionales. Ahora Jorge Migueled de Chile. Pitch 14, está fuera de la parte de Migueled. Hacer clases de esquí, competencia. Fue lo que estuve haciendo durante cinco años. Me cambió la vida. Igual cosa de la pandemia, actualmente me dedico a trabajar con mi señora. Una consulta dental que es de ella. Y aprendí el rubro como subasistente. Nos conocimos por Facebook, porque tenemos el mismo apellido, Migueles. Y yo empecé a ver que él era deportista. Empecé a seguir su carrera. Cuando tenía algún problema dental, me decía, hola prima, ¿dónde estáis trabajando? Sí, estoy en tal lado. Ah, ya te voy a ir a ver con una amiga. Y llegaba con sus amigas a atenderse. A mí me llamó la atención su personalidad. Es una personalidad muy, muy atrayante. Yo estaba contratado para irme a Japón. Ahí empezamos a dar cuenta que nos extrañamos mucho. Entonces elige ahí, como que te necesito acá. Y ahí después de eso ya no nos separamos más. Nos casamos. Fue cuando tenía aproximadamente cinco meses de embarazo. Y yo justamente a esa época fui sola. Ahí el ginecólogo vio algo extraño en su corazón. Para ti, si algo no está bien, significa que todo está mal. Acabamos de dar leche. Se la tomó al seco. Ya quedó gordita. El cuerpo de mi hija ayuda a la generación de tumores. Entonces tenía un par de tumores en el corazón. Tiene el cerebro lleno de tumores. Y tiene un quíster en el hígado. Mi hija tiene un año y medio ahora. Y va al jardín. Entonces yo veo que niños de nueve meses están caminando. Mi hija no camina. Veo que niños de un año pesan papá, mamá, papá, mamá, ven acá. Y mi hija no. Pero también está por el otro lado. Que yo sé que esto es parte de un proceso. Ella pasa por periodos buenos, periodos que están más o menos. Y él está ahí, el pilar fundamental. Oye, vaya a volver al teletón como papá. Lo sentí como un sentimiento bien raro. Como de orgullo. Uno como papá siempre busca lo mejor para su hijo. Entonces ya cuando nos hicieron la derivación, se fue como, qué rico que va a estar el teletón. Qué rico que va a tener la mejor atención que se le puede dar. Nosotros cuando sacamos el número para confirmar la hora, le llamamos 10 segundos después. Y dije, chuta, cosas que no cambian. Chao, muchas gracias. Fuimos con el kinesiólogo que le hace la evaluación. Y me dice, tu hija necesita esta tabla bipedestal que es para mantener la vida. Y yo, ¿y de dónde saco esta cuestión? Y de repente llega un tipo y me dice, ya, ¿a dónde está el auto? Y eso, sí, vos solo tienes que ir para la casa. O sea, imagínate, llevaba media hora el teletón. Me dijeron, ¿necesitas ir a esto? Toma, para la casa. Yo estoy tranquila porque sé que él tuvo una muy buena experiencia en teletón y yo sé que todavía en mejores manos no puede estar. ¡Nola! Me ha tocado muchas veces hacer clases a personas que tengan algún tipo de capacidad intelectual. Es súper gratificante, de repente, cuando tú veis a los papás, ver a su hijo que está haciendo un deporte catalogado como de riesgo y que se ríe, que disfruta y que todo, va a llorar. Por eso, cuando se da esto de las Olimpiadas Especiales, dije, algo me está tirando para acá. Ya son como muchas coincidencias todo el tema que ven con mi hija y que te digan, oye, ¿querís ser el entrenador del equipo nacional que haga un mundial? Para mí es un premio y un orgullo enorme. Mi nombre es Jorge, soy competidor de esquí, soy el orgulloso entrenador de todos ustedes y espero que en Kazan nos hagamos todos muy amigos, que lo disfrutemos independiente de los resultados y que volvamos muy, muy felices con muchas más ganas de Chile después de Kazan. Desde que tuvo su accidente, para él la vida es un regalo. Es parte de su personalidad, es parte de él. Y me encanta que sea así. Lo admiro, la verdad. Jorge es un gran apoyo para mí, para la Octavia. Es un papá, pero maravilloso. Personalmente, yo me consigo una persona, pero sumamente feliz. Me encanta lo que hago, me encanta mi entorno, me encanta mi familia. La nana, cuando camine, lo primero que hace va a ser esquiar. No me acuerdo con mi hijo y dice, ¿y si no camina? Bueno, si no camina, hay una cosa que se llama un esquí. Yo la agarro, la subo y me la llevo. Pero de que da a izquierda, a izquierda. Nosotros dos vamos a salir adelante con Octavia. Tengo toda la seguridad que él tiene en sí y yo también la tengo en él, porque sé que es un hombre seguro, esforzado, y él es lo que es también gracias a la Teletón. Lo primero es que le vamos a dar un aplauso a esta niñita maravillosa, que es Octavia, que no hemos estado riendo los dos y que no me dejó ver completo el reportaje del papá, que es una historia maravillosa. Jorge Migueles, un aplauso para él y para su señora, Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien. Te vi muy emocionada con la historia de tu marido y de tu hija. Por supuesto, sí. Muy emocionada. Es que es una historia maravillosa, con mucho esfuerzo. Porque resumiendo, Jorge tuvo un accidente a los ocho años, fue paciente a Teletón por toda su niñez y juventud, luego trabaja en Teletón, asesora a Teletón, y hoy día es un padre de Octavia, un papá a Teletón. Sí, bueno, como decía parte de la entrevista, es súper rara la emoción que uno siente. Si bien yo entré a Teletón a los ocho años, y para mí Teletón era lo máximo, porque como bien han dicho varios pacientes acá, no solamente es un tema de rehabilitación física, sino que va mucho más completo en lo emocional, en el entorno, cómo te ayuda a salir adelante. Entonces, yo tenía el recuerdo de Teletón del año 96 cuando yo entré. Entonces, ahora, cuando me tocó volver con mi hija en 2021, quedé impresionado el tema de la Teletón. Antes ya tenía un alto estándar en Latinoamérica, y ahora me tocó verlo en 2021, que ya, bueno, por mi deporte... ¿Te sientes orgulloso? Totalmente, totalmente. A mí por mi deporte me tocó atenderme mucho por accidentes que tenía en Estados Unidos, en Europa, en varias partes, y uno ve las clínicas allá, y entré a Teletón, y es como, para mí personalmente, estar acá, una clínica en Europa, y Teletón sigue estando acá. Así es. O sea, que te atienda... Tú que has tenido esa posibilidad de viajar, cuéntaselo a la gente, de conocer otros institutos, otras clínicas, otros hospitales en el mundo. ¿Cuál es el nivel de nuestros institutos? La verdad es que no hay nada que enviar. Estamos por sobre la media, por lejos, ¿no? Personalmente yo creo que sí. Me ha tocado varias veces, a mí por mi deporte se me rompió una vez en la prótesis en Estados Unidos. Yo seguía esquiando, mi pierna siguió esquiando para el otro lado, y me tocó repararla allá. Entonces, claro, para mí era como súper simple, voy a la Teletón, me la reparan, y al otro día yo sigo. Pero me la rompí fuera de Chile, visité seis, siete clínicas, me decían, sí, sí, no hay problema, no hay problema, ven el próximo mes, te la arreglamos en el tiro. Y eran clínicas privadas, chicas, había un hospital que son los típicos children's hospitals, que están por todos Estados Unidos, pero entrar a Teletón y entrar a un hospital dedicado a niños en Estados Unidos, nada que enviar, nada. O sea, desde que te atienden en Teletón, la persona que hace el aseo, la persona en guardia, la secretaria, el médico, el fisiotero, que todos te atiendan con una sonrisa en la cara. Felices, todos felices. Eso es, pero impagable. O sea, ahora como papá. Desde que uno llega, están todos contentos de atenderte, de recibirte, hacen su pega feliz, y eso no se ve en todos lados. Don Francisco, cuando presentó la historia de ustedes, dijo que habían dos palabras claves. Retribuir, que es agradecer, que es algo tan importante en la vida. Todos tenemos que ser agradecidos. Y habló también de la confianza. Me imagino que la confianza que tú has tenido a través de Jorge en Teletón para Octavia, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo veo acá los resultados de... También en Octavia, en el poco tiempo que lleva, todos los avances que haya tenido. Entonces, para nosotros la Teletón es maravillosa. Claro que sí. Tú eres, además, hoy día entrenador de un equipo de deportistas súper especiales. Sí. Bueno, la verdad es que yo, desde que me retiré del deporte, fue el 2016, que yo competí en alto rendimiento, me retiré y empecé a trabajar como entrenador en un club deportivo. Y en el club de Esquilaparba, hay dos clubes, el club de Esquilaparba y el club Ande, y que entre los dos hacía un equipo profesional, que es el equipo FIS de Chile. Y yo trabajaba ahí con ese equipo, pero son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad física. Y estuve trabajando con ellos cuatro años, más o menos, y salió esto. O sea, no, oye, querí ser parte de esto. Y yo como, ya, súper, que entrete. Dijo, ya, pero esto es postulación recién, porque hay tres personas más que están postulando junto contigo. Entonces, para mí como, ya, oye, tengo que pelearla acá. Entonces, claro, y conocidos míos que también tienen muy alta trayectoria. ¿Y la peleaste? Sí. ¿Y la ganaste? Pero, por supuesto. ¿Y cómo está ese equipo? Bien, está súper motivado, obviamente, por temas, la competencia va a ser ahora en enero, en Rusia. Pero mira, quiero que mires hacia el muro y dime quiénes están allá. ¿Quiénes están allá? Preséntalos tú. ¿Ah? Oye, no veo muy bien, pero está... No, pero sin nombre, ¿quién es? Es el equipo. Está el equipo nacional, o sea, nacional de Chile, que vaya a competir al Mundial de Kazán en Rusia. ¡Eso! Aquí está el equipo. El equipazo de Olimpiadas Especiales. Que te quieren saludar, a ti, a Octavia, y a tu mujer. Y hay alguien muy especial que a nombre de todo este equipazo, Pedro León, ¿qué le quieres decir al coach? ¿Qué le quieres decir a Jorge? Hola a todos. Yo soy Pedro León López. Yo tengo 24 años. Yo estudio de la Universidad Andrés y de la Universidad Andrés y con el divisions becas y de las empresas. Gracias. 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Pedro! ¡Qué lindo tu saludo, Pedro, a nombre de todos tus compañeros, a nombre de este equipo que nos va a representar en Rusia y que van a dejar la bandera de Chile pero lo más alto que pueden. ¿Te gustó esta sorpresa que te tenían? La verdad es que sí, me encantó. Los dirigidos. Sí, me encantó porque, como salía en la nota, hay algo en la vida que me está tirando para este lado. Como decía, si bien yo antes de que naciera mi hija con todo este problema de la discapacidad intelectual, yo trabajaba en altas fundaciones o empresas que se dedicaban a la inclusión laboral para personas con discapacidad. Y claro, pues, entonces ahora me llega de una manera muy distinta que me ofrezcan un tremendo puesto de lo que me encanta y más encima a competir a Rusia. Entonces, para mí, que estén los chicos ahí, que estén ahí todos saludando, de verdad, me emociona harto y me llena de orgullo. ¡Bravo! 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 ¡Chiquitita, bravo! Ella es Octavia, que tiene muy orgulloso a este matrimonio, y cómo no. Se está dando pasitos a pasitos para sacar adelante tal como lo hizo el papá. ¿Cierto? Y chiquitita hermosa, ¿cierto? Un aplauso para esta familia. Don Francisco, qué bella historia la de Jorge y familia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!